Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenida a la segunda parte de la explicación del módulo 6, contenido básico. En este caso vamos a ver el epígrafe de mujeres residentes en los asentamientos y la vulneración de los derechos humanos en estos espacios. Para comenzar vamos a definir qué es un asentamiento. Un asentamiento es un espacio utilizado a modo de vivienda que se caracteriza por no reunir las condiciones básicas de habitabilidad, como puede ser espacios que tengan agua, que tengan luz. Normalmente son espacios construidos con plásticos, con palés, también pueden ser construcciones semiabandonadas, ocupadas por personas, suelen estar al margen de la ley, esto significa que tienen un alto grado de peligrosidad. Son espacios donde viven personas que suelen estar excluidas socialmente por diferentes casuísticas que iremos viendo a lo largo de la explicación. Podemos encontrar que están en entornos tanto rurales como en entornos urbanos y pueden ser horizontales y verticales. Los espacios horizontales son aquellos espacios donde hay diferentes chabolas o casas ocupadas. Los espacios verticales suelen ser pisos donde viven personas hacinadas. Con respecto al perfil de las mujeres que viven en los asentamientos, en los últimos años vemos cómo aumenta el número de mujeres de origen marroquí. Hay un porcentaje muy alto de mujeres de origen marroquí que suelen venir solas, suelen tener cargas familiares en el país de origen, muchas de ellas están separadas, divorciadas, son viudas o solteras. Y podemos observar cómo a lo largo de los años, después de esa contratación en origen en Marruecos para trabajar en la recogida de frutos rojos, viajan a Zafarraya después de la campaña, Zafarraya-Granada, Almería, provincia de Almería y empiezan a trabajar en la agricultura pero si no está regularizada, con lo cual normalmente suelen verse expuestas a muchas situaciones de violencia. ¿Por qué? Porque no todo el tiempo pueden trabajar debido a su situación administrativa. Cuando lo hacen, lo hacen en una situación de explotación laboral y el resto del tiempo suelen estar expuestas a la explotación sexual. Normalmente estas mujeres no están alfabetizadas, están en situación administrativa irregular y desconocen el idioma, desconocen el castellano. Esta situación de aislamiento genera que por parte de los hombres haya un aprovechamiento de esta situación y suelen aprovecharse de ella explotándolas sexualmente, explotándolas laboralmente y también lo vemos muy claro con el tema de los roles de género en las tareas domésticas. Rozando pues la esclavitud, la servidumbre, estando aislada en las chabolas, viviendo con esos hombres que supuestamente son sus compañeros, sus parejas, pero que vemos como al final se genera una relación de poder de ellos hacia ellas, generando una situación de semi-esclavitud. Otro perfil que nos encontramos también en los asentamientos son mujeres también de origen marroquí pero que ya llevan más años viviendo en España. Suelen ser mujeres que estaban casadas en origen con su marido en Marruecos. Estos viajan inicialmente, en el caso de Almería, viajan a trabajar en la agricultura y con los años pueden hacer la reabocación familiar y traer a sus mujeres. Con lo cual hay espacios, hay asentamientos donde vemos que hay muchas familias viviendo, familias marroquí viviendo juntas. También encontramos en este espacio a esas mujeres solas. Y finalmente también nos encontramos con mujeres de origen nigeriano y de Guinea Ecuatorial. Estas mujeres están más relacionadas con el ejercicio de la prostitución. Muchas veces son traídas por otras mujeres de su misma nacionalidad. Incluso a veces vemos redes familiares, redes domésticas de explotación. Y bueno, en ocasiones estas mujeres también trabajan en la agricultura, trabajan en el campo, pero es cierto que suelen estar más en esos contextos de prostitución. Finalmente, podemos ver cómo se genera una estructura interna en los asentamientos. Esta estructura está marcada por las diferencias económicas. Hay personas dentro del propio asentamiento que trabajan normalmente, que ganan un sueldo. Incluso hay personas que están reguladas administrativamente, tienen su permiso de residencia. Hay personas que manejan el dinero, manejan los recursos, manejan los materiales. Depende también, vemos que existe una gran diferencia dependiendo del lugar de procedencia. Normalmente en los asentamientos las personas suelen juntarse en grupos relacionados con su procedencia, la zona de las personas de origen marroquí, la zona de las personas de Senegal. Y esto pues genera desigualdad también dentro del propio asentamiento. Por supuesto, los roles de género se ven muy marcados en los asentamientos, las estructuras de poder. Las mujeres suelen buscarse una pareja, un marido para estar protegidas y no verse violentadas por otros hombres. Solamente se ven violentadas por ese supuesto protector. Y la mayoría de las veces no se identifican como víctimas, sino más bien como mujeres que están siendo protegidas por un hombre. Ahora, ese hombre es el que está ejerciendo violencia hacia esa mujer. Y por supuesto se ven muy claros los estereotipos de género. Normalmente las mujeres son las que se encargan de cuidar la chabola, de limpiar, de cocinar y ellos son los que manejan los recursos. Por ejemplo, hemos podido escuchar el testimonio de mujeres que viven en asentamientos, de compañeras que trabajan en los asentamientos y cómo los hombres pueden ser los que vendan las materias para construir ese asentamiento. Se las venden a las mujeres. Ellos manejan los recursos y se aprovechan de la situación de las mujeres para venderles esos materiales. Todo esto genera desigualdad dentro del asentamiento y se generan estructuras que provocan que existan diferentes roles dentro del asentamiento, diferentes figuras de poder. Un dato curioso también importante para tener en cuenta dentro del asentamiento es que generalmente suele haber como un líder dentro del asentamiento al que se pueden dirigir la administración pública, los servicios sociales o incluso las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, generalmente ese líder suele ser un hombre. Y bueno, por supuesto, este líder no atiende normalmente a las necesidades de las mujeres dentro del asentamiento. Para finalizar este vídeo explicativo sobre los contenidos básicos del módulo 6, vamos a hablar sobre la vulneración de los derechos humanos de las mujeres en el contexto de los asentamientos. Para ello vamos a comenzar hablando sobre el derecho a la integridad física, cómo este derecho se ve comprometido en el contexto de los asentamientos por varios motivos. En primer lugar, porque no existe un acceso al agua potable. En segundo lugar, no hay un saneamiento público para la recogida de las aguas residuales ni tampoco un servicio de recogida de basura. Y además, hay un alto grado de probabilidad de incendios debido a que el material con el que construyen las chabolas suele ser material como ese plástico, la madera, los palés. Y esto provoca que pueda haber, si hay un incendio, que sea más fácil que todo el asentamiento se vea afectado. Todas estas situaciones dificultan que una persona, si contra alguna enfermedad o si ya tiene alguna enfermedad de base, tenga una recuperación mucho más compleja y esto compromete ese derecho a la integridad física de las personas. Con respecto al derecho a la integridad psíquica y a la salud mental, podemos destacar mujeres que presentan cuadros ansiosos depresivos por esa dificultad de acceso a los recursos. También nos encontramos con mujeres que no han podido superar el duelo migratorio y lo están viviendo en soledad. También hay como una ruptura de la expectativa. Ese imaginario, ese proyecto migratorio que se inicia en el país de origen y que luego no se cumple lo que la persona había pensado o había imaginado que iba a suceder aquí, en España, en Europa. Además, también hay que tener en cuenta que hay como un miedo generalizado porque al final ellas son conscientes de que son más vulnerables y tienen más probabilidades de ser violentadas. Y, por supuesto, ese aislamiento, ese aislamiento fruto de esa barrera, de esa barrera idiomática y cultural. Para terminar, nos encontramos con la vulneración del derecho a la salud sexual y reproductiva. Generalmente, estas mujeres, cuando no encuentran una alternativa laboral, suelen estar en contexto de prostitución y muchas de ellas en situación de explotación sexual con altos indicios de trata de seres humanos. Esto las hace más susceptibles de contraer infecciones de transmisión sexual y embarazos no deseados. Además, existe una dificultad para el acceso a la salud pública ya que muchas de ellas se encuentran en situación administrativa irregular, no están trabajando y, por supuesto, no suelen tener un empadronamiento. Con lo cual, si no contactan con una entidad como nosotras, como otras asociaciones que trabajan en el terreno, no tienen ese acceso a la salud pública y esto dificulta esos derechos, esos derechos a la salud sexual y reproductiva.